El mundo que conoces está a punto de cambiar. Necesitas saber esto para protegerte de la recesión en 2023. Tienes que saber que los millonarios se hacen en las crisis económicas y tienes una oportunidad ahora única en la historia. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de la Increabundancia, de activar las notificaciones y la campanita, así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte hoy de los principios que aprendí durante todo mi estudio para luego poder hacer la saga de cómo ser millonario. Aprendí de millonarios, de multimillonarios, de billonarios, personas con más de mil millones de dólares de fortuna neta. Apliqué todos esos principios y cuando había ganado mi primer millón de dólares, escribí la saga de cómo ser millonario. Ahora gano varios millones de dólares al año y te digo que estos principios no fallan. Vamos a hablar de algunos de los principios que enseño aquí y también te voy a hablar de algunos de los principios que les enseño a mis alumnos dentro de la mentoría de tu primer bestseller. Tu primer bestseller transformó mi vida porque conseguí un vehículo para la abundancia. Es el vehículo de la formación. Es el mismo vehículo donde están Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Grant Cardone, bueno, todos los más grandes, ¿no? Tim Harbecker, Deepak Chopra, Pablo Coelho, todos estos. Es el vehículo de la formación. Escribir libros, formaciones, talleres online, cursos online, infoproductos, etc. Bueno, esa industria es billonaria y enseño a hacerla y tengo alumnos que ya han ganado más de un millón de dólares. Algunos de ellos ganan más de un millón de dólares al año y más de dos millones de dólares al año. ¿Por qué te digo esto? Porque los principios que te enseño funcionan. Así que estate muy atento a lo que viene a continuación. ¿Qué quieres saber esto? Viene una recesión más grande todavía, más grande de la que estamos teniendo y más grande de la que has conocido jamás. Y la mayoría de la gente se va a asustar en esta recesión. Se van a encoger. La gente cuando tiene miedo se encoge y se esconde o se paraliza. Pero yo quiero enseñarte a que tú te vuelvas imparable y que cuando veas las cosas mal te motives todavía más para hacer cosas más grandes. Yo empecé mi negocio. ¿Has escuchado alguna vez que los millonarios se forman en épocas de crisis? ¿Por qué ocurre esto? Porque el universo es mental. Y cuando todos los medios de comunicación te van a bombardear, porque eso es su negocio, asustarte, para que te enganches más a ellos. Ni siquiera tiene que ver con decirte la verdad. La verdad está manipulada. No es cierto. Nada de lo que te dicen allá afuera es cierto. Está todo manipulado por sus propios intereses. Y ellos van a coger y te van a decir oye, ahora viene una crisis espectacular y tal, no sé qué. ¿Sabes quién va a ganar en esas crisis? Los que la han creado. Porque van a bajar todas las acciones, van a comprar y luego cuando vuelva a subir la economía se vuelven 50.000 millones de veces más millonarios que antes. Bueno, es importante que entiendas que en época de crisis nacen más millonarios porque donde la mayoría de la gente se asusta y se contrae la gente que nos volvemos millonarios en épocas de crisis nos empoderamos y nos expandimos. Y lo vas a ver. O sea, en época de crisis todos los negocios dejan de invertir, dejan de hacer lo que tienen que hacer, se creen en el argumento de que la gente no tiene dinero. Hay la misma cantidad de dinero. No, perdón, te voy a decir más. Hay más cantidad de dinero ahora que hace 3 años atrás. La cuestión es dónde va a ir a parar ese dinero. Y ese dinero va a ir a parar... O sea, hay más dinero ahora impreso, circulando en el planeta que el que había hace 10 años atrás. Y probablemente tú tengas menos dinero que 10 años atrás. ¿Por qué? Porque tienes mentalidad de pobre. No estás haciendo, no estás tomando las acciones. Hace como 10 años había una recesión económica aquí súper grande. La recesión económica que empezó en el año 2008 con la crisis, con el boom inmobiliario y fue arrastrando durante años. Y la gente no invertía, no empezaba negocios, no hacía nada. Y yo dije, no, no, ahora es mi oportunidad. Voy a hacer lo que nadie hace. Y sabía, y en mi interior hice la conexión mental de crisis igual oportunidad. Cuando todo el mundo está asustado por la crisis, yo sé que tengo una oportunidad. Y me voy a venir más arriba. Y ahora es cuando tienes la oportunidad. ¿Por qué? Vas a tener menos competencia porque la gente o se cae, o no emprende, o no hacen nada, o se contraen, o no van al 100%. Entonces, el que va al 100% es el que tiene una oportunidad única. Luego, todos los productos que necesites, tus proveedores, todo eso va a ser más barato porque la gente va a bajar precios, porque creen que la gente no tiene dinero, tienen miedo. Entonces, vas a poder invertir en tu negocio, en tu empresa, en tu emprendimiento, en lo que sea que quieras hacer de una manera mucho más barata que en otra época de la vida. Vas a tener menos competencia y además vas a tener una cosa súper importante que a todos los millonarios nos encanta y es el incentivo de callar bocas. ¿El incentivo de callar bocas significa el incentivo de demostrarle a todas aquellas personas que nos dijeron que no lo íbamos a poder lograr que estaban equivocados? Decía Benjamin Franklin, la mejor venganza es un éxito masivo. Te puedes imaginar la satisfacción de a todos esos detractores, haters, envidiosos, chismorreros que cuando tú quieres ir a por tus sueños están hablando a tus espaldas de mira este, quién se ha creído que es, no lo va a poder lograr, no puede lograr nada, esto no es para él, se cree que es mejor que nosotros, no sé qué. Todas estas gente que te dice no lo va a poder lograr, se cree que está viviendo en los mundos de Yupi, no es verdad, no funciona así, no, toda esta gente, ¿tú sabes lo que es la satisfacción de ver, de hacer que vean cómo triunfas? ¿Tú sabes cuál es la satisfacción de triunfar después de que nadie más creyera en ti y confiara en ti? Como decía Benjamin Franklin, la mejor venganza es un éxito masivo. Ahora, tu trabajo en este tiempo es no escuchar a esos detractores, enfocarte mil por mil, mil por mil, la vida es una cuestión de enfoque, lo contrario a la atracción es la distracción, entonces la vida es una cuestión de enfoque. Enfocarte mil por mil en lo que tú quieres lograr, eliminar pensamientos negativos y cualquier diálogo de cualquier persona negativa alrededor, ahí tienes que ser muy, 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 muy comprometido y muy constante en eso y solamente obsesionarte y enfocarte en lo que quieres lograr. En de tres a cinco años, si estás con ese nivel de enfoque, de hiperenfoque que llamo yo, vas a construir un imperio y de tres a cinco años la crisis pasará, ellos se irán igual de pobres y tú te habrás vuelto millonario. No me lo creas, comprébalo, hazlo. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, si quieres seguir aprendiendo, asegúrate de suscribirte a este canal de la Incre Abundancia en YouTube y no te olvides de activar notificaciones y campanita. Mañana viene otro vídeo súper poderoso y si quieres que sea tu mentor en todo esto, entonces te espero en el interior de las páginas de Cómo Ser Millonario, todo lo que aprendí para ganar mi primer millón de dólares es exactamente lo que tú vas a tener que hacer para ganar tu primer millón. El precio es irrisorio. Yo invertí más de 200 mil dólares en aprender toda esta información, así que aprovechala. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirla y también la mentoría de tu primer bestseller. Si quieres que sea tu mentor y te enseñe cómo yo hago mi negocio, mi vehículo y tú también lo puedes hacer, pero tienes que aprender de un mentor con resultados. Tengo alumnos que ya han ganado su primer millón de dólares, algunos de ellos más de un millón de dólares al año y algunos más de dos millones de dólares al año manufacturados. Tú también lo puedes hacer. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que te lleguen a tu casa desde mi página web y te los enviaremos a cualquier parte del mundo donde estés. En pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes, uno de mis mentoreados. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, vuélvete millonario, crea abundancia y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande. Grande, grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman. ¿Qué? Siente que eres imparable. Solo una mujer sabrónica, sin dudas ve, tú tienes que hablar. Gracias.